En Dakota del Sur, Estados Unidos, se registró un fenómeno único que pintó el cielo de verde. Pero muchos se preguntaron qué es lo que ocurrió. Todo esto se debe a una inusual tormenta eléctrica, mejor conocida como derecho, que se presentó en dicho estado del país norteamericano. Fue esta la causa que causó el asombroso fenómeno que se pudo observar en la ciudad de Soixfall el martes pasado. Dicho fenómeno se caracteriza por ser una tormenta de viento extendida y de larga duración, la cual está asociada con tormentas eléctricas o un ácido de lluvias que se mueven de manera rápida. Los cielos verdes se pueden presentar antes, durante o después de la tormenta eléctrica, pueden ser un indicador de granizo fuerte. El Servicio Meteorológico Nacional de Northgate señaló que este típico color se debe a la óptica, que ocurre por la tarde, cuando el cielo se torna rojizo en el atardecer. Las partículas de agua y hielo en las nubes de tormenta con una profundidad y un contenido de agua considerable dispersarán principalmente la luz azul. Cuando la luz rojiza dispersada por la atmósfera ilumina, las gotas azules de agua y hielo en la nube parecen brillar en tono verde. Es la explicación científica a dicho fenómeno. Sígueme para más videos.